Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega de Alice Magnet Returns. Yo creo que este va a ser el nivel. Aún habiendo me gustado muchísimo los anteriores que he jugado, pero... Ha sido empezarlo a ver las cartas. Vamos a ver si llegamos hasta este castillo. Oigo un cerdo. ¿Dónde está? Ahí está, aquí. Y en breve voy a mejorar arma. Ya tengo para hacerlo. A ver cómo andamos de... Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Voy a mejorar el... El caballo. Así ya lo tenemos. Nos quedaría una mejora para el caballo, otra para el molinillo. Y el cañón tetera, que seguramente sea el próximo que haga. Para tenerlo también un poco más mejorado. Vale. Un poco peliagudo esto. Porque hay cartas que según vas andando te aparecen. Decía que le robé el corazón. Que jugué con sus sentimientos. Cabrón asqueroso. Tocándome. Se lo dije a papá para que no volviera a tomar el té. ¿Qué coño? Tocándome, dice. Eso está muy lejos, ¿no? Vale, vale. Viene para aquí. Por aquí veo muelas. Bien. Un poco la... Un poco... Complicado, ¿no? Aparecen las cartas cuando le sale de los huevos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Wow! Ya llegamos, ¿no? Otro cerdo. Aquí. Morinillo. Ahí está. Vale, y deberíamos volver un poco para atrás para coger esta muela de oro. ¿Llegaré? Vamos a probar. Bien. Bueno, el castillo este parecía bastante más grande desde la lejanía. No sé cuándo nos encontraremos aquí. ¡Eh! ¡La carta! ¡Uh! ¡Coño! A ver, a ver, a ver quién nos espera. Vale, esto se ha vuelto a cerrar. Tengo una pista. Muelas. Muelas, pero... Quizás... No. No, no, no. Vale, igual me estaba indicando esto. Por el otro lado. A ver... Voy a echar un vistazo hasta este otro lado. A ver. Esto no me marca nada. Ni aquí pasa nada raro. Bueno. Vamos a hacerlo rápido. ¡Guau! ¡Qué mal se ve! Es como tinta más oscura. Buah, ni hablar. Aquí no puedo. Vale, voy a volver. A ver si iba a estar diciendo que es el nivel que más me va a gustar. Y el que más me va a tocar la huevada. Vale. Entonces, ¿el otro para qué era? No... No sé. Muy bien. ¡Baja! Ah. A ver si así. Haciéndolo estallar yo. No. ¡Corre! ¡Oh! ¡Buah! Lo conseguí. No sé si es la manera de hacerlo, pero bueno. Esta musiquilla. Transmite paz. ¡Eh! Vamos a ver. ¡Guau, tío! Cosa más extraña. Otra. A ver, nuestro destino. Bien. ¡Corre! ¡Corre! ¡Guau! ¡Oh! ¡Buah! ¡Gallifante para el caballero! Oigo, un cerdo. ¡Buah! ¡Macho! Y hagáis una botella. Y hagáis una botella. Un recuerdo. No distingo muy bien. Una botella, parece. Me ha sonreído la suerte, la verdad. ¿Eh? Vale. Estudiemos. Ya. ¡Pi, pi, 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 pi! Va a desaparecer. ¡Eh! ¡Qué angustia, macho! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Dónde voy? Vale, vale. Ahí enfrente. ¡Puah! Los huevos. No llego ahí ni jarto. Tendré que hacerlo... Desde más... ¡Venga, no jodáis! Desde más de la punta del... Del salto. Porque si no, muy complicado. Vamos a ver. Vale. Bien. Pues que me da miedo dar cada paso, ¿eh? Esto hacia dónde me va a ascender. Este 3 de corazón desgría mucho. ¡Oh! ¡Lo hemos pasado! ¡Muy bien! Vale, parece que se acaba el... Tema plataformeo... Estricto. Nos cambiamos de vestido. Y allá vamos. Esto no sé si es bueno o malo. Bueno. Esto es lo malo. Bien. Ahora se acelera. ¡Guau! ¡Guau! A ver. Una vez... Estando sentado... No sé si lo he comentado alguna vez. No puedo saltar. Yo ahora mismo aquí le doy a saltar y no... No puedo. Solo puedo saltar en el momento... O que me caigo al vacío o algo parecido. No puedo... ¡Joder! ¡Bah! No lo veía. No me vas a hacer todo. Yo no sé si es impresión mía. Pero el juego ha metido... Le han metido buena curva de dificultad. Ha subido estrepitosamente. Voy por este lado. Ahora. Mierda. Mierda. Bien. Vale. Y aquí hay una botella. Pues ahora... La verdad es que no sé si hubiéramos... Aparecido en el mismo sitio. ¡Jem! Sí, este es el mismo... Ahora es... Lo mismo que antes. Bueno. Pues... Conveniente ir por la izquierda. Eh... Os podéis hacer con esa botellita. A ver qué pasa aquí. Vuelves para admirarte. Qué feo el mundo de las cartas. Apareces al escenario del crimen. ¿Tú te pareces al escenario del crimen? Tuve que hacerlo, gato. Tú mismo lo dijiste. La reina roja y tú no podéis sobrevivir juntas. Ella es un cáncer en tu cuerpo. Estírpalo o muere. Sí, era el mal en persona. En el corazón de las tinieblas. Ella no te trató bien la última vez. Perdiste la cabeza, si mal no recuerdo. Estaba completamente trastornada. Recogiste su corona. Pero ahora la has soltado. Debes hablar con ella. O con lo que queda de ella. Bueno. Cuando digo feo, no feo que sea. El diseño feo. Ya está diciendo que le corte la cabeza. Buah. Me refiero a que. Con lo colorido que había empezado. No vengas. ¿Cómo que no vaya? ¡Eh! Vale. Vale. Me imagino lo que estaban hablando del gato y alis ahora. Sería de la primera entrega del juego. Ya llegamos, ya llegamos. ¿Qué es eso? Un corazón volando. Un corazón murciélago. ¡Hala! Guardia, carta. Ya estoy. ¿Ya está? No puede ser. Mierda. Eh... Puede ser que cuando les tiremos al suelo les puedo rematar con esto. Sí. Bien. Fuera. Fuera. ¡Fuera, cabronas! Son sencillas pero parece que vienen en gran número, eh. Cartas zombie. Está muerta. Así. Muy bien. Si os he estado moviendo los ojos. Está completamente destruido esto A ver, había ahí plataforma Ajá, vale El reino rojo está destrozado y a ti no te veo mejor Cuando la derrotaste intenté reclamar el castillo Pero me atacaron sus monstruosidades La maligna y real bruja aún reina Estoy aquí para pedir algo Tengo que entrar Solo entrarás a través de mí Los sacrificios deben hacerse Los que dicen eso normalmente quieren decir que otros deberían hacerlos El cinismo es una enfermedad y se puede curar Una vez dentro, ten cuidado con el enorme asesino que patrulla sus dominios Jamás te enfrentes a él Es invencible Y ahora, libérame Te enseñaré el significado de sacrificio Voy Todo indica que tenemos que ir por aquí Bien Vale ¡Ey! Me estaba chocando con algo, no me dejaba avanzar No sé qué era ¿Qué es esto? Un bolso No sé Vale Vale, cojonudo ¡Mierda! ¡Oh! Me quedé a la esquina, esquina Vamos a ver Ahí está la cesta del morro Y sitio propicio para emboscada O sea Joder, esa es la reina La que la parió ¡Qué fea es! ¡Oh! ¡Oh! Vale ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? No veo Que pueda continuar A ver Vale, sí, llego bien Aquí No hay nada A ver si me dice este ahora algo Pero lo único que he hecho ha sido Coge un cerdo de esos Coger un cerdo de esos Tóca todo lo que he hecho ¡Bua! ¡Mírala! 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 El cuadro ¡Mírala! 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 Vale, esto son plataformas Para continuar Vamos a ver Cuando nos cuenta el cuadro este Cada imagen cuenta una historia Cuando eres niña No quieres un libro sin imágenes Un momento Soy un cerdillo por ahí A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Vale Esa va a ser No sé si nuestra puerta de salida Vamos a Colocarnos aquí Me imagino que será Algún ítem Ninguna alfombra de piel de oso En tela chimenea Nada de astas de ciervo En la pared Ninguna abominación De taxidermista en la casa Son una ofensa A la dignidad de los animales Muy bien dicho Ahora viene Cuando ¿Cómo vuelvo? ¡Oh! ¡Y! ¡Oh! Uno Y dos Bien Aquí hay botella Y ahí hay Z para subir Bien 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 a ver por donde continuamos tengo que volver y supuestamente se ha abierto por aquí algo pero no tengo muy claro qué es lo que es vamos a ver vale perfecto se nos ha abierto este otro lado voy a echar otro vistazo aquí estoy más callado de lo habitual hoy estoy estoy hiper centrado en el juego la verdad a ver coño está por ahí está por ahí zona para enemigos bueno vamos a dejar hasta aquí esta entrega estupenda entrega dándole estela a estos mamonacos y como siempre os recuerdo que podéis visitar mi canal de youtube para ver este muchísimos vídeos más que si os ha gustado el vídeo me podéis dar un like favoritos me quedo aquí dándoles mira me iba a vomitar cera a estos mamones qué es qué es eso ejecutor ejecutor bien un poco la un poco complicado ¿no? no ap XD aparecen las cartas cuando les sale de los huevos oh! 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 guau ya llegamos no? otro cerdo Aquí Molinillo Ahí está Vale, y deberíamos Volver un poco para atrás Para coger esta Muela de oro Llegaré Vamos a probar Bien Bueno, el castillo este parecía bastante Más grande Desde la lejanía No sé cuándo nos encontraremos aquí ¡Eh! ¡La carta! ¡Uh! ¡Coño! A ver, a ver, a ver quién nos espera Vale, esto se ha vuelto a cerrar Tengo una pista Muelas Muelas, pero Quizás No, no, no Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega De Alice Magnet Returns Yo creo que este va a ser el nivel Aún habiendo me gustado muchísimo Los anteriores que he jugado Pero Ha sido empezarlo a ver las cartas Vamos a ver si llegamos Hasta este castillo Oigo Oigo un cerdo ¿Dónde está? Ahí está Aquí Y en breve voy a mejorar Eh... Arma Ya tengo para hacerlo A ver cómo andamos de... Vale, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Eh... Voy a mejorar el... El caballo Así ya lo tenemos Eh... Nos quedaría una mejora para el caballo Otra para el molinillo Y El cañón tetera Que seguramente Pues sea el próximo que haga Para tenerlo también un poco Pues más Mejorado Vale Un poco Pelíagudo esto Porque hay cartas Que según vas andando Te aparecen Decía que le robé el corazón Que jugué con sus sentimientos Cabrón asqueroso Tocándome Se lo dije a papá Para que no volviera a tomar el té ¿Qué coño? Tocándome, dice Eso está muy lejos, ¿no? Vale, vale Viene para... Viene para aquí Mmm... Por aquí veo muelas Vale, igual me estaba indicando esto Por el otro lado Voy a echar un vistazo Hasta este otro lado A ver Esto no me marca nada Ni aquí pasa nada raro Bueno Vamos a hacerlo rápido Guau, que mal se ve Es como tinta más oscura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!